muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre detalles de invocación de los sabios reglas generales que si bien es el próximo juego que va a salir de Genshin Impact dentro del juego de Genshin Impact sobre las cartas vamos a ver ahora sí donde podemos iniciar donde podemos comprar cartas donde podremos usar vamos a conocer un poco el tablero y esto lo vamos a hacer en dos vídeos para que obviamente no nos estengamos porque si es bastante información ya les recomiendo desde ahorita que aquellos que lo vaya a ver si realmente quiere aprender el juego al 100% tenga paciencia vamos a tratar de explicarlo recuerden que también hay abajito en los comentarios usted me puede preguntar y con mucho gusto les voy a atender y además cuando salga el juego vamos a estar jugando pues obviamente a la invocación de los sabios y vamos a estar aprendiendo en conjunto recuerden que también en la parte de abajo les voy a dejar un link donde vienen las cartas en inglés por si usted tiene básicamente alguna idea de cómo podría funcionar a lo mejor yo puedo aprender usted y usted de mí y además también recuerde que estamos transmitiendo todos los días de 10 de la noche a 2 de la mañana aproximadamente o 1 de la mañana donde en vivo usted me puede preguntar sobre las cartas de eventos etcétera bien dicho lo anterior y ya que nos pasamos un minuto hablando vamos a darle a genio invocación de los sabios y vamos a aprender las reglas generales vale bien primero que nada chicos hay que conocer el juego invocación de los sabios en un juego de cartas de ritmo o sea acelerado se que va a ir rápido no tenemos que pensar tanto hay que ir a la taberna de cola de gato para desbloquear esta función con príncipe príncipe va a ser el gatito como pueden ver en la foto y se va a encontrar aquí en esta ubicación de monster si usted observa aquí está la entrada de monster y aquí a un ladito está pues básicamente la taberna de nuestra amiga gatuna vale que se me fuiste el nombre de la carta está fea que me cae mal pero bueno en fin requisitos para poder jugar genio invoker básicamente es haber alcanzado el nivel 32 y haber completado la misión del conte canción del dragón y de la libertad si no me recuerdo es como la primera la primera la primera visión de arconte que es básicamente cuando ya liberamos creo a al dragón y pues bueno hay al completar los duelos correspondientes y subir de nivel jugando jugadores podrán obtener que esto es súper importante son las recompensas protogemas que yo creo que por eso van a jugar algunos y obviamente hay 10 niveles por lo cual va a haber bastantes protogemitas por ahí gratis y objetos de invocación de los sabios y otras recompensas como pueden ser cartas utiliza el mazo que prefieras y desafía a todo tipo de adversarios en el tablero y en posterior a veces nos dice las reglas del juego reglas de juego objetivo principal invocación de sabios de cartas en el que dos jugadores se enfrentan en un duelo con su propio mazo para ganar un mazo está compuesto por cartas de personajes que son básicamente estos tres y no vamos a tener más personajes y cartas de acción controladas de cartas de acción perdón controla tus cartas de personajes y derrota todas las cartas de personajes enemigas para ganar o sea básicamente tenemos que ganarle a estas tres de acá para pues obviamente sacar el mayor porcentaje de daño y perdón sacar el mejor jugo a nuestros personajes voy a dar unos tipos al final pero bueno vamos a continuar por aquí bien área del tablero vamos a conocer ahora si el tablero como tal de genios invoque antes de entrar en detalles con el desarrollo del duelo vamos a conocer primero las áreas del tablero área de personajes que básicamente es esta que está nombrada que uno que son destaca ella donde está de lo que donde está su cross una vez que comienza la partida las cartas de personajes del mazo serán colocadas en el área de personajes en el campo cada jugador debe elegir un personaje para combatir sólo este personaje en combate podrá usar habilidad o sea básicamente el personaje que esté más alzado como podemos ver aquí en la foto esta es su cruz su cruz en la que está batallando como pueden ver tiene 6 de vida quiere decir que ya batalló por ejemplo con la oceania de hielo parece que no sería de hielo esto o algo así con lo cual pues bueno solamente ella va a poder invocar todo aquello que activemos y reaccionemos solamente va a activar con ella y en el caso de cambiar otro personaje pues bueno va a activarse con ese otro personaje dados elementales en invocación de los sabios es necesario gastar dados elementales para pagar el coste que requieren todo tipo de acciones esto de aquí chicos ya le voy diciendo que estos dados no los vamos a escoger nosotros no los van a dar son ocho y tienen diferentes caras vale las vamos a tirar durante cada ronda y además cada una de esas rondas va a ser al azar es decir no te vas a poder llevar ningún dado ni vas a poder guardar para el siguiente turno siempre van a ir cambiando cada ronda vale salvo cuando se ven afectadas por algunas cartas que más adelante vamos a hablar sobre yo creo en el segundo vídeo habilidades de los personajes y se muestra las habilidades que puede usar el personaje en combate vale y te dice cuáles son los requerimientos para activarlo por ejemplo recordemos que tenemos activada su cross aquí viene el dibujito que es esta parte que está aquí del número 3 y dice por ejemplo para activar la vida normal tenemos que activar un dado de perdón de elemento anemo o dos dados de elemento neutral vale neutral es el omni rice que básicamente es el dado y la carta no hay yo que le va a decir la carta que se puede usar con cualquier elemento se acabe usa se usa como cualquier elemento en el caso de la habilidad tenemos que nos pide tres elementales anemo esto obviamente puede cambiar por otras cartas y tenemos la última que nos va a pedir dos dados parece ser de color amarillo que no sé qué serán eso creo que son los dados negros y en este caso 3d elemento anemo vale esto se va a poder conseguir cuando nosotros tengamos pues obviamente los 3 de anemo bien tres daditos anemo bien número 4 área de invocaciones algunas habilidades de los personajes pueden crear una invocación de la invocaciones para apoyar al jugador durante el duelo en esta área sólo puede haber un máximo de cuatro invocaciones vale su cross que es un personaje del juego que más adelante les voy a explicar dónde dónde leía esto porque ya lo leí su cross tiene la habilidad de cuando tiene el ultimate no sé si es la habilidad o el último y creo que la habilidad ella crea como una especie de ayudante vale ese ayudante es el que estamos viendo en pantalla que básicamente es cómo se llama esta se acuerdan la esferita que sale en el juego se me va el nombre aquí es perdón porque se me van los nombres a veces la esferita está de anemo que nos enfrentamos en el monstack pero como un jefe que volaba y creaba un campo de aire pues bueno básicamente es ese monstruo pero un poquito más sencillito el cual pues va a ayudar a su cruz también a pegarle a los otros enemigos es como una especie de apoyo vale bien nada más que aquí se llaman invocaciones de ahí tenemos el área de apoyo al jugar una carta de apoyo ésta se coloca en el área de apoyo en esta área sólo se puede hacer ver un máximo de cuartos de cuatro cartas de apoyo lo mismo en la carta de vocaciones podemos tener hasta cuatro ocasiones y cuatro cartas de apoyo cómo funcionan las cartas de apoyo bien las cartas de apoyo es por ejemplo hay unas que te permiten por ejemplo que tu personaje pueda hacer más daño pueda gastar menos dados para usar sus habilidades pueda también por ejemplo al cambiarse pues tenga más facilidad de cambiarse y se cuente como una acción diferente a la de combate que eso más adelante lo vamos a ver vale y en general es básicamente para aumentar el daño de tus personajes y o darle un soporte por ejemplo que se cure que haga que el enemigo pierda por ejemplo vida etcétera vale o que por ejemplo que saques dos cartas etcétera bien dicho lo anterior continuamos pilas de cartas antes de comenzar la partida todas las cartas de acción de tu mazo se barajarán y formarán tu pila de cartas a la hora de tomar cartas el jugador tomará cartas de acción de la parte superior de la pila y las agregará a su mano si ya no hay cartas en la pila el jugador no podrá añadir cartas a su mano lo cual significa que esto en todo lo que yo leí me imagino que es como en el caso de judío que es el juego que yo sí conozco bastante pues ya cuando no tengas cartas automáticamente está o sea ya no puede seguir sacando cartas básicamente ya no lo que te queden de vida en lo que tengas con tus un personaje pues hasta que te los maten pues ya ahí termina ya no vas a poder seguir sacando más máximo son 30 cartas vale ojito con este punto 7 donde están las cartas estas que son estas de aquí estas son las de nosotras y estos son los enemigos o amigos dependiendo si estemos jugando en multijugador y si ante el duelo jugador tomar cartas de la pila de forma y la que formará su mano sólo se puede tener 10 cartas en la mano máxima cada carta tiene su efecto así que una combinación correcta puede ayudarte a derrotar a tus enemigos con más eficacia o sea hay que pensar como en cualquier juego de cartas hay que pensar que las cartas tienen que relacionadas con los personajes si bien esto ya se los adelanto hay cartas que están hechas específicamente para diluc para su cross para acá ella y para todos los primeros personajes que van a venir en el juego esta semana activar obviamente van a tener requisitos bastante altos por lo cual hay que tener mucho en cuenta la parte de de tener por ejemplo bastantes cartitas en la mano para activar algunas cosas vale con lo cual pues bueno hay que tomar esa parte posterior a eso tenemos desarrollo del duelo dice invocación de los sabios un duelo de cartas por rondas cada uno se lleva a cabo siguiendo este orden preparación del duelo desarrollo de rondas resultado del duelo cada ronda se desarrollará en el siguiente orden fase de lanzamiento fase de acciones y fase final 10 si bien suena bastante trabajo prácticamente solamente son tres cosas sacas tu carta el y en las acciones que tienes que hacer posterior a eso baja la fase donde ya van a pelear y básicamente es todo preparación empezamos con la primera preparación del duelo antes de que comience el duelo ambos jugadores tomarán cinco cartas de su pila para formar su mano inicial y tendrán una oportunidad de cambiar cualquier número de cartas de su mano esto quiere decir saco mis cinco cartas si no me gusta la mano que me salió puedo regresar las cinco cartas y tengo la posibilidad de sacar cinco vale con lo cual puedo continuar pero ya la siguiente mano si no me sale de bueno pues ya me jodí una vez confirmada la mano inicial hay que elegir una carta de personaje para que sea tu personaje en combate o sea con el primero que vas a empezar por ejemplo en este caso eligieron acá ella con lo cual ya ella va a iniciar primero en la lista o sea el que primero que va a combatir si no te funciona pues bueno ya después lo vas a poder switchando o sea cambiando dice fase de lanzamiento la fase de lanzamiento al comienzo de cada ronda después de haber elegido lo que ya vimos en su momento obtendrás y podrás lanzar los ocho dados elementales que se usarán en la ronda actual la técnica del lanzamiento tiene una oportunidad para presionar todos los dados que quieran volver a lanzar una vez que termina esta fase de lanzamiento empieza la fase de acción o sea recordemos para qué sirven estos dados estos dados son para darle acciones a nuestros personajes pero ojo dependiendo los personajes que nosotros escojamos vamos a escoger los dados que nos sirven por ejemplo no puede escoger un dado de elemento electro para usar para poder usar a diluc no tiene que ser por ejemplo con fischer con está con sino por ejemplo con la otra persona con que king para eso tienen que ser dados elementales del mismo personaje que nosotros usamos si nosotros usamos tres elementos distintos va a ser más complicado que nosotros podamos darle acciones a ese personaje así que debemos de tener muy en cuenta que por lo menos dos personajes debemos de escoger del mismo elemento para sacarle el mayor provecho a los dados y tengamos una 60% o un 66% de escoger y de obtener dados que nos sirvan realmente bien en caso de que por ejemplo no nos salieron los dados que queremos podemos recoger los dados que si nos sirvieron de esa ronda por ejemplo sacamos cuatro buenos y cuatro malos vuelvo a tirar otra vez esos cuatro malos y lo que me salga pues ya lo que me queda vale bien y ahora eso tenemos base de acción en la fase de acción empezando por el jugador que actúa primero ambas partes se turnarán a realizar sus acciones esto qué quiere decir en el caso de que juguemos jugador contra la máquina nosotros siempre vamos a empezar primero las acciones en caso de ser multijugador se decidirá al azar el jugador que actuará primero y en otros modos de duelo siempre serás tú el que pero o sea nuevamente contra la máquina nosotros decidimos primero contra otro jugador por ejemplo quiero jugar contra mi amigo farfarello no por ejemplo la máquina decía bueno pues le toca primero farfarello le toca primero a black entonces lo va a hacer al azar vale imagino que habrá un método en el cual vamos a escoger o simplemente ella no va a escoger por nosotros dice las acciones que se pueden llevar a cabo son usar habilidad paga el costo necesario para usar la habilidad del personaje en combate que esto ya se los dije básicamente aquí por ejemplo vemos acá ella gasta tres acciones y usa su habilidad última y con la cual inflige cuatro de daño vale esto viene marcado el daño en la carta de la carta específica cuánto daño hace con el ataque básico cuánto daño con habilidad y cuánto daño hace con el último vale hay que tener en cuenta esa parte cuál es mejor usar eso depende de lo que le quieras bajar a los enemigos por ejemplo como ataque normal le vas a dejar dos daños más o menos lo que bajan cada enemigo con la habilidad de bajar tres y ya como ejemplo con última le vas a bajar cuatro pero toma en cuenta que cada una cuesta más más requisitos vale eso hay que tenerlo también en cuenta cambiar de personaje gasta un dado elemental de cualquier elemento para cambiar el personaje de combate que quiere decir esto por ejemplo me están matando a su cruz y pues bueno la voy a cambiar por otro personaje que podemos ver aquí switch sean a su cross perdón si cual si juegan acá ella porque ya tiene tiene 7 vale tiene 7 vida y no quiero que me lo maten porque pues bueno ya tiene una estrellita con lo cual va a poder usar una habilidad más fuerte entonces cambio a su cruz para que su cruz sea la que recibe el daño y para hacer este cambio tengo que gastar un dado elemental de un elemento que no me haya servido por ejemplo yo voy a escoger en este caso que a ella era de elemento hielo como ya no voy a usar adica ella pues tiro el elemento hielo y me quedo con uno de elemento anemo para que obviamente puede usar a su cruz y no pierda yo ese 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 daño vale bien posterior a esto dice jugar carta haga el coste de la carta para usarla vale que algunas cartas te piden por ejemplo algunos dados te piden por ejemplo de elemento no sé electro fuego piro pero un piro electro crío anemo etcétera y tú puedes activarla por ejemplo ahí tenemos esa de paimon que se está jugando no recuerdo qué carajo así esa carta pero por ejemplo hay cartas que te permiten por ejemplo hay una que van a mostrar aquí más adelante que nos permite sacar dos cartas que es como una especie de arro de la graciosa calidad que yo guío pues la tira y te permite sacar dos cartas no ven mucho en fuerte ese tipo de cartas que te permite sacar más cartas del mazo porque entre más cartas tengas más posibilidades vas a tener de básicamente poder jugar más cartas y obviamente tener un abanico mayor de posibilidades de ganar bien conversión elemental cambia el elemento de un dado a cambio de una carta que no quieras por ejemplo si te salió en un momento una carta que no puedes usar vale y quieres usar alguna acción por ejemplo un último y de algún personaje que te pide tres elementales de crío por ejemplo en pantalla vemos que nada más tiene dos de crío cambia una carta a la bota y cambia uno de los dados por el elemento de ese de ese personaje como en este caso cae ya para que para que cae ya puede atacar con su última que le pide tres daditos de elemento crío declarar el fin de la ronda termina las acciones de la ronda actual el jugador que declare primero esto es el multijugador el fin de la ronda actual será el que tuve primero en la siguiente ronda después de que ambos jugadores hayan hecho esta declaración la fase de acción terminará y comenzará la fase final los dados elementales restantes de la ronda actual no se conservarán para la siguiente ronda esto que quiere decir a que yo dejé dos deditos por ahí de tenía cinco de crío y dejé dos para la siguiente para hacer más daño pues toma te van a dar chile o sea no la puedes llevar me parece que hay cartas que si te permiten hacer esto y controlar por lo menos el máximo de dos dados que te puedan salir en la siguiente ronda elemental pero ya son cartas que funcionan con ciertos requisitos por ejemplo te piden que en el deck tengas dos elementos de crío dos elementos de anemo dos elementos de fuego etcétera por eso les decía que es muy importante que tengan dos elementos perdón dos personajes del mismo elemento y uno tercero que pueda hacer consonancia con ellos vale que ahorita les voy a mostrar más o menos una idea bien pasemos al siguiente fase final en la fase final empezando por el jugador que actúo primero descontabilizará por orden de los efectos de las cartas que se activan continuación abogadores toman dos cartas de su propia pila y empiezan la siguiente ronda el proceso de cada ronda se vuelve a repetir hasta que un jugador obtenga la victoria que una vez que termina la fase final vamos a la fase que le llaman de robo es decir voy a robar dos cartas en este juego no se roba una se roban dos porque porque es un juego rápido para que se termine rápido la ronda y no tardemos tanto por eso nada más te dan 30 cartas no como yo creo que te pueden dar 50 60 creo que es lo máximo de cartas que puede llevar en este caso son dos probas esas dos y recordemos que entre más cartas tengas más vas a poder cambiar o las vas a poder usar para algo o puedes beneficiar etcétera así que esta es la primera guía de genshin que nos ha puesto a bueno aquí también falta el funcionamiento del sistema esa es la parte de la guía del tablero vamos aquí a la parte de el funcionamiento del sistema donde podemos obtener personajes donde podemos obtener cartas donde podemos pelear con otros personajes para obtener cartas etcétera vale dice funcionamiento del sistema sube tu nivel de jugador para obtener proto gemas y objetos de invocación de los sabios dice obtenga experiencia de jugador completando todo tipo de duelos para subir tu nivel de jugador y obtener recompensas de nivel y aquí vienen todas las recompensas proto gemas la invitación que esté súper importante que la tengamos y algunas otras cositas marquitos para nuestras cartas por ejemplo como yo yo que le compro un sobre de la it y se ve bonito etcétera bueno aquí vamos a poder hacer ese tipo de tonterías que también aparece no tendría pero de la personalidad a tu deck vale dice a través de los siguientes duelos podrás obtener experiencia jugador para subir de nivel de jugador duelo del mundo invocación de los sabios un juego de cartas muy popular en teiba y puedes encontrar jugadores de cada rincón una vez que completes el tutorial de principiantes de príncipe que recuerden que el gatito obtendrás tu caja arcana con la que podrás ver en el mapa los jugadores a los que desafiar que son todas estas cartas que vemos aquí vale aquí está el deck que básicamente es como un deck tradicional yo veo los duelos de mundo se dividen en duelos de aventura que son de menor dificultad ojito con esto estos duelos recomiendo que lo hagan primero porque son duelos donde usted va a entrenar por eso se llaman de dificultad menor y los duelos normales que son de mayor dificultad al conseguir la victoria de los duelos de aventura podrás obtener experiencia de jugador recuerden que a mayor experiencia pues obviamente sabemos jugar más y a la vez también vamos a tener mayores recompensas e incluso cartas que te regalan los adversarios si cumples con los desafíos del duelo según vaya subiendo de nivel de jugador el número de duelos y de jugadores que estén dispuestos a retarte aumentará esto que quiere decir que obviamente entre más nivel que es lo que les siente más nivel de haya más enemigos van a salir más recompensas y mejores cosas bien vamos a continuar por aquí bien éste hay que tomarlo mucho mucho en cuenta y no lo dejen pasar duelos semanales de visitantes como como los jefes que cambian semanales vale cada semana vendrán al azar cuatro visitantes como máximo a la taberna cola de gato y les ganas en el duelo también podrás obtener experiencia de jugador los visitantes que ya hayan llegado esta semana se irán la semana siguiente vale pues aquí desde aparece un contador de días así que es como las misiones diarias por así decirlo nada más que semanales puedes consultar tu nivel de jugador actual donde el príncipe conforme vaya subiendo nivel podrás desbloquear más funciones y modos de juego cuando cuente con la experiencia suficiente para subir el nivel recibirás una misión de ascensión sólo podrás seguir subiendo de nivel cuando hayas ganado el duelo de ascensión de nivel de jugador en el lugar donde se encuentra príncipe en la taberna cola de gato recuerden que el príncipe el gatito aquí te lo ponen y ya lo expliqué en la primera parte del vídeo de venir y se ganan los duelos y colecciona cartas de personajes puedes conseguir cartas de personajes mediante los métodos aquí es como consejo como puedes conseguir tú las cartas que necesites para tú para tu deck pero de personajes que quieran usar por ejemplo quiero hacer un mazo con dilu a enfrente quiero hacer un mazo con jim quiero hacer un mazo con reyes o quiero hacer un mazo con este y el otro vale pues aquí lo vamos a aprender dice a través del tablón de invitaciones puedes enviar una invitación a un jugador de la lista de jugadores para retarle a un duelo aquí también el cuadro que esto obviamente dentro de la taberna con la de gato y bueno aquí está aquí están los personajes estos no pueden ser invitados para poder invitar uno de estos necesitas una tarjetita que ya la vimos acá atrás es esta que está aquí vale y ahorita nos van a explicar qué significa esa tarjetita vale bien los duelos por invitación se dividen en duelos amistosos que son de menor dificultad y los duelos serios que son de mayor dificultad obtener la victoria en los duelos amistosos y completa los objetivos de los para conseguir las cartas de personajes y de talento correspondiente al invitar un personaje por primera vez un duelo hay que consumir una invitación de duelo éstas se pueden conseguir subiendo de nivel de jugador completando misiones o comparando en la tienda de cartas a básicamente la más probablemente que tengamos que sacar y más fácil será jugando con otros enemigos en la misión de historia unas que a trinos todas las misiones historia pues ya no vamos a jugar a otras cosas para obtener o gastar moneditas que ya no van a decir más adelante cuáles son las moneditas donde vamos a primero que nada conseguir básicamente estas invitaciones para conseguir un personaje que sea fácil de sacarle su carta y lo estemos machacando rápidamente rápidamente que esto ya les voy a hacer una guía más adelante cuál sería el personaje más rápido de machacar con el cual bueno podamos tener puntos y subir de nivel rápidamente sin necesidad pues básicamente enfrentarnos a todos en general vale y conseguir prácticamente los tres que necesitamos y de ahí para adelante ya con el futuro conseguir todos los demás bien duelos tabernarios dice cuando el jugador alcance un cierto nivel podrá participar en los dos tabernales donde príncipe estos se dividen en duelos amistosos que son de menor dificultad los duelos serios en los que son de mayor dificultad obten la victoria en los duelos amistosos y completa los objetivos del duelo para conseguir las cartas de personajes y de talentos de los enemigos eso de talentos enemigos imagino que son las cartas de los personajes vale o talento de los enemigos me imagino que los talentos han de ser las habilidades especiales de los personajes o sea van de venir bloqueada por ejemplo el ataque el ataque de la habilidad o el ataque el último y han de venir a lo mejor bloqueados quiero pensar si no pues simplemente son duelos donde podemos obtener algunos bonos y puede ser por ejemplo no sé un torneito por ahí que hay cero me chico no sé quién sabe en fin el chiste es que es importante que nosotros vayamos por toda la ruta básica primero para tener los puntos menos que te sientas la chucha cuerera ya tengas un de muy mamalón pues entonces ya te vas a los duelos muy muy difíciles pero eso no lo recomiendo por mucho chaco herera que seas trata de terminar primero lo básico y luego te vas a lo difícil bien dice no olvides echar un vistazo al manual de jugador una vez que completes el tutorial de príncipe podrás de bloquear manual de jugador completa las misiones que hay en él y obtener recompensas como protos de más monedas de suerte y cartas de acción esto es como la guía de table vale se acuerdan por aquí va a salir con él con el dibujito del gatito con lo cual aquí vamos a obtener pues bueno las misiones que tenemos que hacer para ganar protos de maíz que son poquitas por ejemplo en un nivel y son 60 protos que no es mucho pero supongamos que son 10 niveles 6 por por 10 son 600 protegemas que no es mucho pero quien te regala 600 protegemas al día de hoy así que mucho cuidado con eso visita la tienda de cartas ve a la taberna cola de gato y busca a príncipe para comprar cartas dorsos de cartas esos todos esos son como los diseños de la parte de atrás para que sean bonitos y cubiertas holográficas en la tienda de cartas a los gráficos que se van con movimientos me imagino algunos detalles así que esto ya lo vimos que donde sale el personaje fue así como que le pega eso me imagino vale son esos detalles para comprar cubiertas gráficas se requiere un cierto nivel de jugador así que hay que subir nivel otra motivación más para subir nivel para comprar los objetos de invocación de los sabios tienes que usar una moneda especial la moneda de la suerte completa los dos los del mundo los dos semanales de visitantes y las misiones de manual de jugador para obtener moneda la suerte chicos aquí les recomiendo y no cometan el error que muchos novatos con cometen antes de gastar cualquier dinero no gasten en que se vea bonito su deck eso háganlo cuando ya tengan un deck bien armado entonces si ya lo pongo bonito este como cuando juegan me for speed no llegas y compras hay voy a comprar pintura para que se vea bonito mi carro no no comentan esa estupidez vayan directamente a reforzar su deck con cartas que sirvan con cartas buenas con personajes bueno vamos a investigar guías vamos a hacer esto y lo otro y posiblemente entonces ya lo pongo bonito y lo cheto le pongo caricaturita pongo movimiento etcétera mientras consigan todas las cartas que necesiten para mejorar su deck modo multijugador y esta es la última parte juega con tu amigo puedes invitar a un amigo a través del tablón de invitaciones para retarle a un duelo cuando subas al nivel jugador 4 podrás tener duelos contra jugadores procedentes de lugares más lejano a través del modo jugador contra jugador esto tengan lo importante porque estos duelos van a ser con tiempo aquí viene abajo escrito pero ya no lo voy a leer ya no simplemente lo voy a decir vienen con tiempo si por ejemplo un jugador se desconecta automáticamente vas a ganar lo más seguro si por ejemplo estás jugando con un amigo tienen por ejemplo no sé un minuto menos de un minuto para ti para hacer su jugada si no lo hace afuera y sucesivamente me ganará pues obviamente si no pasa ese tiempo no lo va a votar el juego entre comillas pero por ejemplo le va a dar terminado su turno y pasará a lo siguiente que tenga que pasar y obviamente va a perder si sigue perdiendo turno al huburo así que tengan muy bien practicar sus estrategias cuando ya vayan a jugar modo multijugador y bien chicos esa es la guía de reglas generales de invocación de los sabios espero les haya servido y pues si no pues como siempre me dejan los comentarios de abajito en ello grabarles la segunda guía que básicamente de detalles es la de avanzados pero pues bueno no me da tiempo ahorita porque se va a alargar muchísimo el vídeo y no me gustaría alargarlo tanto de por sí ya es mucho media hora así que voy a tratar de seccionarse los por fases espero les haya servido yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima